¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar que la skin de galleta va a volver a la tienda de Fortnite al 100%. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando 1000 pavos gratis en Fortnite. Para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos 1000 pavos gratis en Fortnite. Digo el ganador cada semana en un vídeo así que activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto vamos con la noticia de la skin de galleta que va a volver a Fortnite 100%. Vale chicos, deciros de que esto no es ningún tipo de filtración, esto es completamente oficial y es que no sé si os acordáis, pero justamente un día antes de que saliera el pase de batalla número 7 en la App Store salió una imagen oficial de las skins del pase de batalla. Esta imagen la pusieron los del App Store por error, pero como veis chicos lo han vuelto a hacer. Como estaréis viendo por pantalla, la App Store está anunciando que ya han comenzado los 14 días de Fortnite con todos los regalos totalmente gratis que nos están haciendo y todas las skins que van a meter cada día durante estos 14 días van a meter nuevas skins de Navidad o del año pasado. Y como veis gente, en la imagen sale el cascanueces que ha vuelto justamente hoy. Luego está la imagen de la chiga con el gorro de nieve que también ha vuelto a la tienda. Luego tenemos la skin de muñeco de nieve que también la han metido y es nueva. Y luego tenemos las dos skins de galleta de jengibre. Esto prácticamente al 100% os diría yo que esta skin o que esta imagen confirma que esta skin va a volver a la tienda de Fortnite posiblemente mañana dentro de unos días o posiblemente el día 25 justamente porque es una de las skins más esperadas por la comunidad. Como digo gente, esta imagen prácticamente lo confirma al 100%, podéis pensar lo que queráis, pero ya os digo yo que esta imagen dice que va a volver la skin dentro de muy pocos días a la tienda de Fortnite. Simplemente viendo la imagen y simplemente viendo que App Store también filtró una imagen del pase de batalla número 7 un día antes de que saliera y con esto van a hacer o han hecho prácticamente lo mismo. Así que es posible que estas dos skins vayan a volver en la tienda de Fortnite dentro de muy pocos días. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo. Dejar un pedazo de like, suscribir si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.